Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir, gracias por tu predisposición. Ayer ocurrió algo muy importante en Capital Federal. El Intendente y el Rector de la Universidad juntos estuvieron en el AVE. Es el organismo que maneja todo lo que son tierras públicas, ¿verdad? La Agencia de Administración de Bienes del Estado. Bien. Contame un poco cómo les ha ido. Fueron en busca de algo que creo en principio se está consiguiendo. Sí, son dos propuestas diferentes en un predio de alrededor de 390 hectáreas. Una propuesta se viene desarrollando ya hace tres años, que es la del polo logístico, donde en principio se avanzó en la posibilidad de una firma de carta de intención con el presidente del AVE en Tandil en los próximos 15 o 20 días. Esta es un poco lo acordado y la universidad viajó con una expectativa de alrededor de 100 hectáreas para una chacra experimental en el otro extremo del lugar. Es muy grande eso. Sí, sí. Bueno, alrededor de 390 hectáreas, con lo cual también nosotros entendemos que fue favorable. Se le va a dar inicio al expediente y, bueno, también probablemente se firme la carta de intención cuando venga el presidente del AVE, lo cual daría lugar a la tasación y a la compra de esas tierras. Bueno, creemos que, digamos, que es un avance que las dos instituciones puedan trabajar juntas, que puedan generar acciones en conjunto, que me parece que las 220 hectáreas que quedan intermedias debería repensar seriamente, sea quien sea el rector y el intendente que sucedan a Lung y a Tazara, deberían pensar ahí probablemente en el desarrollo del parque industrial o en el desarrollo del pueblo tecnológico, porque en el medio de los dos extremos quedan alrededor de 220 hectáreas. O sea que no solamente es en este tiempo, es cierto que lo del pueblo logístico viene demorado. Yo creo que una de las demoras que tenemos nosotros es el pueblo logístico, que ha tenido una complejidad, que también es un campo arrendado, que vence en mayo del año próximo, ahí también está el traslado de las agroquímicas. Pero bueno, lo de ayer produjo un avance imprescindible en la reunión con el presidente del AVE, con lo cual, en ese sentido, es cierto que las respuestas muchas veces tienen que ser más inmediatas. Nosotros vivimos gestionando, no siempre será. Nosotros, cuando comenzamos a hablar de esto, no hablábamos de polo logístico, que fue el proyecto que presentó el Ejecutivo, inclusive con estudios de la universidad. En realidad todo esto surgió por la necesidad de tener una playa de camiones. Sí, sí, está en el momento. Una playa de camiones que permita, bueno, que los camiones grandes no ingresen a la ciudad. ¿Esto va a demorar varios años hasta que se concrete? ¿No puede haber un paso intermedio en algún otro lugar, aunque sea para una playa, no digo precaria, pero por lo menos con lo mínimo necesario para descongestionar de camiones la ciudad? Estamos evaluando lugares que, primero, yo no creo que demore varios años. La verdad, te digo, me parece que se puede dar en tiempos más rápidos que los que se preveían. Pero bueno... Te pregunto esto, porque de la playa de camiones estamos hablando de hace muchos años. Sí, no, 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 no. Además, digo, nosotros hemos estado evaluando lugares. También es cierto que tienen que tener un terreno firme, nadie quiere estacionar un camión en un lugar donde llueva y después tenga algún problema. Sí, la seguridad. La seguridad, digamos, hemos estado y estamos trabajando. Yo debo decir que creo que es una mora de nuestra parte en lo del pueblo logístico, así como creo que el tránsito ha tenido y tiene una complejidad que nosotros hemos tenido y tenemos dificultades para resolver. Digo, no está mal que cuando uno gobierna, en el reconocer las dificultades que tiene, también está la posibilidad de poder profundizar. También en una ciudad que tiene características y un parque automotor por encima del 20% de ciudades como La Barría y Junín. Pero esto no nos exime de las cuestiones. Por ejemplo, también tenemos esta situación en visitar. Nosotros vamos a empezar a trabajar con los vecinos porque creemos que la calle Quintana tiene que ser estacionamiento de única mano. Vamos a trabajar con los comerciantes para explicarles lo que nosotros creemos sobre la necesidad de pensar en Quintana desde el Valle hasta Pujol, en ese tránsito, pero básicamente en lo que es el sector a cielo abierto, con diálogo, intentando o no imponer, con diálogo, pero entendiendo eso es que se reducen situaciones de tensión, que eso seguramente no va a limitar sus ventas. Bueno, estamos en este inicio de diálogo con los vecinos para no generar ni situaciones de imposición ni situaciones de tensiones que no se den en el marco del diálogo. Me parece que el país y la ciudad requieren tiempos de diálogo más que de imposición. Debe haber calzado una buena impresión ahí en el AVE, digamos que municipio y universidad juntos. Bueno, este es un trabajo que ha hecho Julio desde que está en la gestión ahora nuevamente, de que se trabaje mucho junto. Bueno, yo creo que... No es personal. Acá hubo una decisión del rector y del intendente de institucionalizar la relación porque la relación era preexistente. Había acuerdos. Me parece que lo que hay ahora es institucionalidad y creo que el acuerdo del Bicentenario ha puesto con los circuitos electorales, en el caso de Cervantes, en el caso de ayer. El lunes a las 18.30 se va a firmar la Agencia de Cooperación e Inversiones. Para mí van a ser una de las tres grandes acciones del Acuerdo del Bicentenario. Por un lado, importaciones y exportaciones con el municipio y la universidad por fuera, desde el punto de vista físico, por fuera de la universidad y del municipio, pero con todo lo que sea inversiones, con todo lo que sea asesoramiento, con un consejo consultivo, con empresarios de Tandil, para intentar radicación de industria, para intentar misiones al exterior, para intentar asesoramiento, para trabajar con la aduana seca que en los próximos tres meses creemos que va a estar en marcha. Y ese convenio es el convenio del Tandil del Bicentenario. Digo, la verdad que yo se lo dije ayer al rector y al intendente en una charla breve que tuvimos después de la reunión, donde estuvo el secretario de Obras Públicas, el decano de la Facultad de Veterinaria, el secretario general de la Universidad, el secretario de Desarrollo Económico y Local. Es muy bueno que Tandil ponga los temas trascendentes por encima de las pequeñas diferencias, en un país que muchas veces pone las pequeñas diferencias por encima de los temas trascendentes. En este tiempo, donde a veces a la familia le cuesta sentarse, Tandil tiene dos espacios. En el mediano plazo, el acuerdo del Bicentenario. Están descalificados, ¿no? Hace un año, están descalificados. Descalificados aún por quienes participaron del mismo. Aún por quienes nunca asistieron. Pero digo, donde las acciones, no solamente sobre los logros, sobre lo intangible. Porque un gran logro es el vínculo, el capital social, la chequera de los vínculos. Yo digo, el día que... Voy a hacer una breve paréntesis. El día que nosotros tuvimos la reunión con el ministro Tizado, con Carlos Fernández, el intendente, por la erradicación de aquella cantera el año pasado, que el ministro nos garantizó que no, que el municipio tenía la última palabra. Ahora, nosotros estábamos en línea directa con el rector para que la universidad, con 20 organizaciones más, acompañara una solicitada por la no erradicación. Ese vínculo de confianza, esa generación de confianza entre las dos instituciones, porque esto trasciende a Lungu y a Tassara. Esto trasciende. Este es la mirada de una ciudad en la próxima década, pero fundamentalmente hacia el Bicentenario, la Agencia de Cooperación e Inversiones. Los circuitos electorales, digo, a ver, los circuitos electorales son preexistentes al acuerdo del Bicentenario, porque la universidad y el municipio acompañaron, fundamentando por qué los circuitos electorales. Después de 107 años de la ley San Espeña, se va a votar por circuitos electorales. La verdad es que me parece que hay que darle una dimensión a estos temas que hacen que los dos actores más importantes, o por lo menos más importantes, con una enorme representatividad, con otros 40 actores, desde la CEPIT a PIMET, y tenemos un sector, un área de corto plazo que es el Consejo Económico y Social. Yo no quiero dejar de lado esto. ¿Sabés por qué? Porque en el país los actores sociales no se pueden sentar en una mesa. Y en Tandil tenemos dos ámbitos, uno de corto plazo, el Consejo Económico y Social, propuesto por un concejal de la oposición, Facundo Llano, y un espacio de mediano plazo que es el Acuerdo del Bicentenario. Y la verdad que ese es un activo diferencial para la ciudad. Está Julio Riceribetti con nosotros, Jefe de Gabinete. Te cambio de tema y después volvemos a algunas cuestiones que vos planteás como importantes y que, por cierto, seguramente lo son. Ayer estuvo por aquí Julio Pagó, la Presidente del Foro de Seguridad. Preocupada, no sé si preocupado, pero manifestó su sorpresa por la no participación de gente de Protección Ciudadana en el foro. ¿Hubo algún motivo en particular? No, no, no. No, no, lo que yo he charlado con el Secretario fue una cuestión únicamente de agenda, de coyuntura y de alguna cuestión puntual. ¿Se avisa cuando pasan esas cosas? Sí, sí, bueno, seguramente en ese sentido no se le ha dado aviso, no ha habido ni hay, según lo he charlado con Atilio, el Secretario o el Subsecretario de Protección Ciudadana son actores centrales y participan activamente y lo van a seguir haciendo, no hay ninguna cuestión institucional por la cual no vayan a seguir participando. Bueno, se dio esta situación, no tengo mucho más para opinar. Fue una cuestión puntual, no hay una decisión política de no participar. Pero por supuesto que no hay una decisión política de no participar en el foro. El área es uno de los actores centrales del foro. Yo, además, tuve una reunión con Fabio Nel y con Julio Pagol hace 15 días por algunas actividades ligadas al desarrollo social. Nosotros estamos trabajando también en el avance de una posible mesa en el trabajo de narcotráfico, con algunos sectores del Poder Judicial, con algunos actores locales, con el foro. Pero bueno, hay un diálogo permanente. Un tema que no está visibilizado, el tema del narcotráfico aquí en la ciudad de Tandil. Es otra de las deudas que tenemos, ¿no? Bueno, no sé si es una... Yo no podría aseverar que el tema del narcotráfico esté instalado en Tandil. Creo... ¿Y el consumo? Bueno, sí, sí. El consumo... Digo, por una cosa va de la mano de la otra. O sea, no hay consumo si no hay tráfico de drogas. Está bien, digo, pero hablar de narcotráfico para mí es hablar de un volumen que no... No, no. Hablar de narcotráfico es traer droga a Tandil. Eso es narcotráfico. Se trafica droga. Bueno, está bien. Pensar que en Tandil no hay esta dificultad sería de nuestra parte en ingenuidad y no quiero yo trabajar sobre cuestiones que hacen a la responsabilidad de gobernar la ciudad interactuando con los organismos que tienen una intervención directa, como son la justicia federal y la policía federal. Con ello estamos trabajando sobre estos temas. Intentamos avanzar. Estamos en reuniones. Bueno, son temas que también muchas veces no se dan a conocimiento público, digamos. Sí, da la sensación que no se visibiliza el tema en general porque por ahí políticamente no conviene. Pero no estoy hablando solamente de ir a la búsqueda de los que venden droga porque generalmente se encuentran a los perejiles. Estoy hablando de la problemática social de la droga que hoy hay en Tandil, en los barrios y en el centro, en los barrios inclusive con situaciones de violencia generadas por la droga, el delito, que si me lo vas a comparar con otras ciudades, quizá estemos mejor o igual, pero hay una realidad que por ahí no miramos. Podés no coincidir con esto, ¿eh? No, por supuesto, no. Lo que te digo es, hay áreas tanto de protección ciudadana como de desarrollo local que trabajan en prevención y además yo lo que te estoy diciendo sobre este tema, se está trabajando. Muchas de estas acciones tampoco se hacen públicas, digo, porque también tienen y requieren un grado de reserva. Como vos decís, una cosa es la prevención, de aquel que consume, de aquel que tiene algún tipo de dificultad y nosotros en esos sectores intentamos, no solamente en los sectores de cierta vulnerabilidad, sino en aquellos sectores que nosotros vemos que se puede trabajar en los espacios educativos y con el Poder Judicial y con la Policía Federal se trabaja articuladamente. Obviamente, obviamente hay una complejidad en el tema, no lo desconocemos. Son para mí los temas que se deben gestionar, se deben generar acciones, pero no son los temas que se visibilizan a veces porque, bueno, son los temas de políticas de Estado, por supuesto. A veces no conviene visibilizarlos, desde lo político. No, no digo, no se visibilizan las acciones, los temas se visibilizan por sí solos, Claudio. Digo, las dificultades están ahí, como que nosotros pretendíamos plantear que no tenemos dificultades con la cuestión del tránsito. Se visibilizan por los hechos. Lo que digo es, se trabaja en Tandil y de hecho cualquier situación que se dé es preocupante. Ahora, hay un trabajo de prevención en Tandil, hay un trabajo de abordaje en Tandil, donde cuando vos ves las estadísticas con otras ciudades similares, Tandil es una ciudad que tiene intervención del Estado, tiene un Estado presente. Por supuesto, cuando vos me decís, bueno, pero si hay un pibe o si hay una situación, bueno, es cierto, la hay, pero no es porque el Estado no esté mirada. Este gobierno municipal tiene una presencia fuerte en todos los temas. En alguno, nosotros no tenemos nada que ocultar para no visibilizar o para que no se visibilice. Son vecinos de Tandil, son pibes que son el presente y el futuro de la ciudad. El área que coordina Rubén Diegues tiene una fuerte intervención en sectores de vulnerabilidad social, lo tiene el desarrollo social, lo tiene el área de deportes, cultura. Está trabajando el área de José García desde el Centro de Prevención y Adicciones. No es que no hay intervenciones, estamos en la Secretaría de Protección Ciudadana, hay una coordinación con la Justicia Federal. Bueno, por supuesto que hay complejidad en los temas. Sería negarlo, bueno, es una ciudad, pero me parece que es una ciudad de convivencia armónica, que es una ciudad amigable, con las dificultades que tenemos. Yo no creo en el concepto de isla de Tandil, no me gusta cuando se habla de Tandil como una isla. Tandil es parte de la geografía bonaerense y es parte de las dificultades de este país. Ahora, tiene una economía diversificada, tiene actores sociales comprometidos, tiene un proyecto de ciudad de futuro que me parece que cada vez se va consolidando más como una ciudad protagonista. Tiene una aceptación de los tandilenses, de su aceptación a la convivencia en la ciudad. Esto no significa que haya aceptación del gobierno. Hay un sector importante de la comunidad que siente que vivir en Tandil es una ciudad todavía amigable y el gobierno hace mucho por eso, los vecinos hacen mucho por eso, las organizaciones. Nosotros tenemos no menos de tres a cinco reuniones semanales con organizaciones de la comunidad que no se visibilizan, muchas de ellas por la tarde, muchas de ellas en los barrios. Y esas son intervenciones que el municipio tiene y que lo que se evita no se mide. Y nosotros muchas veces trabajamos para evitar y eso no se dimensiona porque no sucede. Bueno, tiempos electorales estamos. ¿Te molestó que Iparraguirre te dijera megalómano? El Ichiribeti es un megalómano. No, me ha dicho cosas peores, así que lo tomo casi como una caricia, mira lo que te digo. ¿Por ejemplo? No, bueno, no voy a reflotar algunas cuestiones. A ver, yo creo que, yo respeto el rol de la oposición y además me parece que desde la perspectiva política es mejor y además es estratégico muchas veces cuestionar al jefe de gabinete o a alguno de los funcionarios y no a Lunghi porque la oposición también entendió que lo que a veces la crítica Lunghi se transforma en un boomerang. Entonces me parece que vamos a tratar de pegar en el sector más inmediato. Bueno, nosotros hemos propuesto acciones y gestiones que por determinadas razones no se han dado y lo de metancio sigo sosteniendo que era una enorme propuesta. Por supuesto, después el cierre de metalúrgica y la multiplicación del dólar es imposible esa acción. Pero sigo pensando que un centro de gestión administrativa en ese sector de la ciudad era un enorme proyecto y era muy viable. Era muy viable. Después el cierre de metalúrgica y la situación del dólar lo hizo que nosotros lo tuviéramos que retirar también con un sentido de responsabilidad. Lo demás, yo en el marco de la política, el límite son las cuestiones de tipo personal en el sentido de la vida privada. Después lo otro, a mí la verdad, y yo no te vuelvo a repetir, nosotros no somos, la política no es un club de amigos. Entonces nosotros generamos acciones, la oposición a mi entender, lo he planteado, muchas veces tiene una visión más de carácter obstruccionista porque la oposición tiene que proponer alternativas al Ejecutivo cuando cuestiona, no solamente cuestionar. Si yo digo, no estoy de acuerdo con determinado tema, bueno, tengo que proponer alternativas. Y yo no veo grandes alternativas, veo una oposición que va cuestionando acciones de un gobierno que tiene una dinámica de actividades que yo creo que no se da en otro lugar de la provincia de Buenos Aires y no sé del país. Que un gobierno ponga en marcha una escuela de idiomas, una escuela de teatro, en el lapso de 60 días, que acompañe como acompañó Polivalente. Por suerte hay un fondo educativo que permite acompañar todo eso. Pero la decisión... Sí, sí, la decisión y la plata. La plata está, la decisión es una decisión. No, 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 la plata está. El aporte, hay un aporte importante que está. Sí, por supuesto, pero yo te quiero decir que... Plata del fondo educativo que te recuerdo que otros años se subejecutó. Yo te quiero decir lo siguiente, la decisión es lo más importante de la política. Pero la decisión sin plata... Bueno, bueno, permíteme, permíteme. Me decía Eliseo Verón, lo más importante de la política no se filma. Es la decisión. Lo más importante de la política no se filma. Es lo único que no se puede firmar. La intangibilidad de la política es la decisión. Entonces, que a tal se le destinen alrededor de 7 millones de pesos. Que para finalizar después de 50 años la escuela 502 se destine. Que para trabajar cuestiones que hacen con recursos del fondo educativo el Jardín de Vela. Que vamos a inaugurar el día 28. El día de los jardines. Inaugurar una ampliación y refacción. Es una decisión de poner los recursos, de optimizar los recursos. No es menor. Obviamente que sí tenés el recurso. Ahora, lo ideal es que con ese recurso vos lo orientes en acciones que tiendan a la multiplicación de factores propositivos hacia el futuro. Y el gobierno ha definido a las áreas de la cultura y la escuela de idiomas, la escuela de teatro... Cualquier decisión que se tome en el área de la cultura, bien tomada por supuesto, y la educación, son propositivas y son multiplicadoras. ¿Y vos crees que la escuela de teatro y la escuela de idiomas no son multiplicadoras? ¿Vos crees que la escuela 502... Lo que digo es que es muy difícil tomar una decisión... Hablo de un gobierno medianamente pensante, como creo que tenemos acá. Digo, cualquier decisión que se tome en educación o en cultura, bueno, tira la cosa para adelante por suerte. Sí. Yo creo que es un gobierno pensante que administra recursos. Y que además, estas decisiones las toma en situaciones de turbulencia. Porque, ¿sabés qué pasa? Hay mucho plateísta de la política, mucho comentarista de la política, ¿no? Sí, de la popular también. Sí, claro. Es más fácil... Siempre el suplente cree que va a jugar mejor que el titular. Y cuando entra... Pero pasó siempre, en todo momento. Digo, la oposición... Siempre fue más fácil hacer oposición que ofrecia. A ver, por supuesto. Cuando el radicalismo fue oposición, ocupaba ese lugar. Pero, a ver... Está bien, yo estoy planteando que respeto el rol de la oposición. Te lo dije de inicio cuando vos me planteaste lo de Rogelio. Pero lo que te quiero decir es, en tiempos de conflictividad social, en tiempos de turbulencia... Quiero decir que la concejal Pau me dijo que yo me parecí un meteorólogo, porque hablo de turbulencia. Digo, para cuestiones que se refieren a mí, ¿no es cierto? En situaciones de turbulencia, en situaciones de 32 marchas, de las situaciones pasadas, de las que actualmente... Ahí es donde Lunghi gobierna. Ahí es donde el piloto experimentado, el piloto de tormenta, gobierna. Tandil requiere de previsibilidad. Y esa previsibilidad se la da el intendente y su equipo de gobierno. Con decisiones como las que estamos hablando y con otras decisiones que permiten cierto rigor administrativo para poder cumplir los acuerdos sin recortar acciones sustanciales. Eso habla de un gobierno... No, digo, porque no es una cuestión menor. Hablamos del acuerdo con la universidad, mediano plazo, cuestión estratégica. Hablamos del Consejo Económico y Social, situaciones de coyuntura a corto plazo. Ahora, hablamos de un gobierno municipal que no está en un país que tiene la previsibilidad que tienen otros países y que cuando vos lo comparás con otros municipios, porque también es bueno comparar con otros municipios similares, los tandilenses yo creo que hacen un ejercicio de valoración. ¿Con dificultades que las tenemos? Sí, claro que las tenemos. Ahora, gestionando, como gestionamos ayer, porque ayer después el intendente se fue a La Plata, para lograr 40 viviendas sociales en la zona del barrio del Arcoiris, 20 de las cuales se van a iniciar y van a ir a sorteo. Digo, terminó llegando a las 11 de la noche y cuando yo llegué ahora al municipio, el intendente ya había llegado, ya había llegado. La verdad, yo llegué antes de él, porque yo me vine directo a Buenos Aires con el Secretario de Desarrollo Económico y Local. Él se fue a La Plata, había llegado. Entonces, acá hay equipo, hay dedicación, hay ideas, y hay un liderazgo de alguien que cuando... ¿Cuántos del equipo tienen la polenta que tiene el intendente? ¿Por qué es otra de las críticas que se le hace? No, ninguno. ¿Ninguno? No, ninguno. Bien, ¿y cuántos se le acercan? El intendente tiene... Porque se habla de un equipo desgastado, esto lo hace la oposición, no lo digo yo. Sí, está bien. No, no, el intendente pone la polenta, el agua caliente y la revuelve. Bien. ¿Y para qué están los funcionarios? Para servir la polenta. ¿Nada más que eso? Nada más. Servir la polenta y que algunos otros... ¿Pero ni siquiera la revuelven un poquito? No, el intendente hace todo, pone el agua, la polenta, la pone a punto y los funcionarios servimos la polenta. ¿Y el equipo desgastado? Mirá, cuando se dice siempre los mismos, sí, sí, siempre los mismos para acciones como las que ha logrado el intendente Lungui desde el ramal H, a los centros comunitarios, desde todos los centros de salud, al desarrollo del polo de salud, desde el acuerdo con la universidad a la escuela de música, desde las 405 cuadras asfaltadas en cuatro años, en los últimos cuatro años, 205 nuevas... No me merezco todas las horas. No, 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 pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que cuando se habla de un equipo desgastado, en una situación, digo, la función pública te desgasta y nosotros nos dedicamos muchas horas. Por eso, digo, mirá, es probablemente que haya desgaste en algunos de nosotros, en algunos casos por una cuestión etaria, ¿viste? Uno se va poniendo... El intendente es un hombre como atérmico en este sentido. Por ejemplo, yo me desgasto mucho más que el intendente, teniendo el 50% de las energías y de la creatividad de él. Julio, acá dice Andrea Celeste que el operativo Clamor por Lungui empezó hace rato. ¿Cuándo empieza el operativo Clamor por Frolic, que dice, creo se lo merece? Bueno, todos hablan de Juan Pablo como primer candidato, y él me dijo que él también requiere del operativo Clamor. Requiere del operativo Clamor. Requiere. Y estaría faltando todavía, ¿no? Sí, sí, porque nosotros somos un gobierno de poco mimo. Somos un gobierno... Bueno, pero a Lungui lo están mimando bastante, sus... No, no, es decir, él mima, él mima más que lo que nosotros mimamos. Somos un gobierno... Mirá, hay un psicólogo que se llamaba Rod Steiner, que habló de la teoría de la economía de caricia. La caricia no como gesto de contacto físico, la caricia como gesto, como reconocimiento, como mirada, como aprobación. Y nosotros a veces nos prodigamos pocas caricias, somos excesivamente exigentes con los propios, y la verdad que Juan Pablo es uno de los... Sin duda, tal vez el cuadro político más lúcido que puede tener este gobierno. Lo digo públicamente, se lo he dicho a él. ¿Lo estás lanzando como candidato a primer concejal? No requiere que yo lo lance. Juan Pablo ha tenido la unanimidad del Consejo Deliberante para seguir presidiendo el Consejo. ¿O hay posibilidades? Bueno, lo necesitan en el Consejo, pero sería un buen funcionario en el Ejecutivo también. Lo ha sido, bueno, ha sido el primer secretario legal y técnico. Vamos por el operativo clamor de Juan Pablo a partir de hoy. En este momento estamos iniciando ese operativo. Andrea Celeste, que fue quien lo planteó, por ahí puede también iniciarlo. Andrea, me gustaría que te sumes. Vamos al operativo clamor. Hubo un operativo clamor por Altamira, no sé si te acordás. Un milagro por Altamira. Sí, pero es un poco diferente. Bueno, nosotros vamos por el operativo clamor de Juan Pablo. Brevemente, estamos repasados de tiempo. Hoy se presenta la plataforma de indicadores locales. ¿Qué significa? Y contame dos o tres inauguraciones que se vengan de ahora en más importantes. La plataforma implica todos los indicadores que tienen que ver con el empleo, con la construcción, digamos, todo lo que sean indicadores locales. Es una plataforma que va a tener una carga de datos continua, que va, por supuesto, de acceso abierto. A las 19 horas en el MUMBAT. El día 24, la semana que viene, el día 19, tenemos toda una intervención digital con la provincia de Grum, insiste en todo lo que es el acoso y delito virtual en el campus universitario con el área de desarrollo social. A las 18.30 se firma la Agencia de Cooperación e Inversiones. El 24 tenemos una actividad de comunicación estratégica para organizaciones del tercer sector y ver la posibilidad de financiamiento o de conseguir financiamiento para esas organizaciones a las cuales las invito. Estamos inaugurando la guardia del hospital el día 27, que la verdad... Ah, buen dato. El 27 se inaugura. El 27 se inaugura la guardia del hospital. El 28 se inaugura la ampliación y reforma de Jardín 909 de Vela. El 29 se presenta Prendete, que es una exposición de microemprendedores y de creatividad en conjunto con organismos provinciales, nacionales y la universidad. Se sigue avanzando. Se empieza a poner la estructura del CEF 42, siempre debatida. Digo, probablemente estemos a mediados de julio, por lo menos con la estructura colocada. ¿Te puedo preguntar una cosa sobre eso, Cortito? ¿Por qué el municipio... No sé si las tendrá, supongo que sí. Famoso tema de la empresa Ciazza, se le reclamaba los 2 millones y medio. Y hay facturas que tuve la posibilidad de ver, no por 2 millones, pero casi, respecto a las obras que se hicieron. ¿Las tiene el municipio? ¿Por qué no se informó de eso? Bueno, ahí se hizo un convenio con la empresa de Córdoba, que era la prestataria, digamos, porque se hace de alguna manera toda la estructura. Sí, sí, le compraba a esta empresa. Y parte de esa cuestión, parte del acuerdo es la absorción por parte de esa empresa. No tengo los números específicos, no me los pidas. Lo que sí se logró destrabar... El otro día hablábamos acá con Iparraguirre, y dice, esa factura, que yo le hacía referencia, creo que eran por 1.700.000, casi 2 millones, dice, yo esto no lo tengo, el municipio no nos lo mostró, que fue uno de los principales críticos. Este es el único municipio que tiene dos defensorías del pueblo y una ordenanza de acceso a la información pública. No se puede decir que no hay transparencia, la verdad... No, pero nadie dice eso, que no aparecieron esas facturas. Que no hay exhibición de los actos de gobierno. El concejal Iparraguirre puede pedir esa información, y como cada una de las... Es que no sabía que estaban, yo se lo dije. Bueno, veo que está más informado que el concejal. No, en ese punto, sí. Lo importante es que se llegó a un acuerdo con la empresa, no recuerdo ahora el nombre de la empresa, estimamos que a mediados de julio probablemente esté la estructura. El 9 se va a inaugurar la calle Figueroa, desde Pujol a Chaperuch, con un circuito ciclístico y una correcaminata por Américo Reynoso, Pujol, Chaperuch, Figueroa. Es una sanidad alternativa de la ciudad de Tandil y una demanda de... Astoria de la empresa. Astoria de la empresa. Es la empresa. Y una demanda de los vecinos de toda esa zona, que es una de las zonas de mayor crecimiento. Eso va a ser el 9 de junio. Bien. Tenemos que ir redondeando. Menos, digo, si el gobierno no estuviera desgastado, lo que sería. Hemos tenido una actividad cada 72 horas, desde enero hasta ahora. Con un gobierno desgastado. Con un gobierno con energías. Bueno, yo no sé qué se pretendería.